Ayer me dejó, escrito en un papel, palabras sin razón Que no puedo entender, que se terminó, que nunca volverá Que tiene un amor nuevo, que siente mucho lo que pasó No puedo vivir, me falta su presencia, ya me acostumbré Hasta siempre con ella, no quiero llegar por las noches a casa Y descubrir que nadie espera en mi cama Dime por qué yo, siendo amigo mío, te llevaste lo que yo más he querido Habiendo tantas mujeres en el mundo, te llevas de pronto mi esposa, mi amiga y mujer ¿Qué voy a hacer yo, si nada me quedé? Las puertas del amor, se cierran otra vez Que difícil es volver a comenzar, volver a enamorarse Y sobre todo a confiar No puedo vivir, me falta su presencia, ya me acostumbré Hasta siempre con ella, no quiero llegar por las noches a casa Y descubrir que nadie espera en mi cama Dime por qué yo, siendo amigo mío, te llevaste lo que yo más he querido Habiendo tantas mujeres en el mundo, te llevas de pronto mi esposa, mi amiga y mujer No puedo vivir, me falta su presencia, ya me acostumbré Hasta siempre con ella, no quiero llegar por las noches a casa Y descubrir que nadie espera en mi cama Dime por qué yo, siendo amigo mío, te llevaste lo que yo más he querido Habiendo tantas mujeres en el mundo, te llevas de pronto mi esposa, mi amiga y mujer Dime por qué yo, siendo amigo mío, te llevas de pronto mi esposa, mi amor Dime por qué yo, siendo amigo mío, te llevas de pronto mi esposa, mi amor Dime por ti, meörperte la